Es importante limpiar la mascarilla WIS pediátrica antes del primer uso y hacerlo de forma regular. Separa los componentes de la mascarilla para limpiarla, presiona los clips de liberación rápida y quita el codo giratorio de la almohadilla. Ahora empuja la almohadilla hacia afuera de la mascarilla. Para quitar el arnés, desconecta los clips inferiores o abre las correas inferiores si no estás utilizando los clips del arnés. Abre las correas superiores del arnés y tíralas a través de la mascarilla. Extrae el tubo de la funda. Lava las piezas de la mascarilla en agua tibia con detergente lavavajillas líquido. No utilice soluciones de limpieza que contengan lejía, alcohol, hidratantes o suavizantes. Las piezas que no son de tela como la almohadilla se deben lavar diariamente. Enjuaga las piezas completamente y déjalas secar. Asegúrate de que la mascarilla esté completamente seca antes de utilizarla. Lava a mano las piezas de tela como el arnés y la montura por lo menos una vez por semana. Extiende las piezas de tela de forma horizontal o cuélgalas para que se sequen. No las coloques en la secadora. Revisa la mascarilla y el tubo para detectar grietas y desgarros antes de utilizarlos y sustituye cualquier pieza desgastada o dañada. Innovation and You Philips Respironics